Bueno, pues la carne ya salió, miren cómo se mira. Y ahí está el codito, ahí está el chirmol. Y acá está Rosy. Aquí estoy yo presente. Ahora sí ya, Rosy. Ahora sí, ya. A disfrutarlo. Hay que preparar el plato. Hoy voy a preparar especialmente mi marido. Uy. Para mi bombón. Para mi bombón. Este es... Vaya, ahí está. Ahí está Rosy preparando ya. Ahí está. Y ahorita el chirmol. Uy, no. Por eso te ama mucho. ¿Por qué? Porque le servís bien. Ahí está. Va. Vaya, pues. Ahí está. ¿Aquí es tu comida favorita? ¿Aquí es tu comida favorita? Sí. Ah, un beso. Ah, un beso. Dice. Ah. Ahorita mi mamá con mi papá. Ahorita mi tío. Ah, primero habló. Ah, la verdad. Primero habló. Un beso, dice. Ay, qué chistosa. ¿Qué hay, tío? Ay, no, qué chistosa. Ya están todos ya. Vaya, pues. Hoy sí a disfrutar el almuerzo. Aquí está, pero aquí no es. Va. Aquí está mi abuela. Mírenme. Graso. Mal almuerzo. Muchas grasas. Vaya, abuela. De nada. Siempre. ¿Y usted, tío, qué va a decir? Pues, primeramente Dios es que le damos gracias a Dios para que nos da esa deliciosa comida. Él es el que nos da de todo. Sí. Por eso dice la palabra que damos gracias a Él, todo. Sí. Uno que se está en el acceso de comida, comiendo hierbitas, gracias a Dios. Y comiendo carnitas, gracias a Dios. Sí, muy cierto. Sí, porque Dios es el que nos da nuestra vida. Dios es el que nos da la salud todos los días. Pues, lo agradecemos mucho a Él más primero. Y a ustedes también, no es, va, que se puso que van a venir y Tonita, va, que rositas, que ellos van a, están acá haciendo un almuerzo con nosotros, con un familiar de nosotros. Sí, toda la familia vamos a estar aquí. Sí, así es. Y una gasolina. Ah, gasolina. Va, ¿y usted, tía? Pues, yo siento feliz con esta muerte, que Dios va a beneficiar más. Vaya, pues, Tonita y usted en el grupo. Va, ella está feliz. Y, ¿qué dice Lucas sobre el almuerzo que le preparó su esposa? Bueno, yo, primeramente, gracias a Dios, va, que todos estamos bien. Ajá. Sí, gracias por el almuerzo, va, porque no me esperabas, me dijeron que viniera a almorzar, ¿verdad? Esa es la sorpresa que le quise dar a él, pues, compartir un almuerzo, pues. Como le digo yo a mis papás, pues, hoy es aquí, pues, otro día será ya con mi suegra. Así que compartimos, ¿verdad? Sí. ¿Ese es tu plato tuyo? Sí. Va, sentate en la parte de tu esposo, pues. Ay, Dios, voy a despegar. Vaya, pues, ya no se quiere despegar, dice. Ahí está. Bueno, pues. Y con unas tortillas bien calientes. Ah, sí, recién hechas. Y ahí está Elena despachando. Bueno, yo despachando la gasolina y cerrar. La gasolina. Bueno, pues. Y ya, Toñita, ya en Amero, ¿tú también? Ya en Amero. Ya en Amero, venir a sentarse aquí en la mesa. También, por acá está mi abuelita. Sí, ya, ya la enfocamos ya. Ahí, que coman tranquilos ahí. Gracias por vernos, pues. Así es como compartimos nosotros, pues. Sí. No se enfoca diario porque tal vez las personas... Ajá. Ajá, entonces. Pues sí, pues, no, él no ha venido, pues, ya se atrasó desde temprano. Sí. Sí, pero ya va a venir ya. Pero vamos a guardar tu platillo. Ah, sí. No está. Está triste. No está su bombón. Está triste porque no está su bombón. No está mi boliche. Ay, Dios. Está rico, va. Delicioso. Sabroso, delicioso. ¿Cómo? Vaya, pues, entonces ya los niños ya comieron, ya están comiendo, pero dicen que ellos no quieren sentarse en la mesa porque es muy alto, dicen. No alcanzan. No alcanzan. Y en la silla a veces se cae uno y entonces hay que evitar eso. Ajá. Sí, no, una vez hizo... Yulisa, pues, se sentó y se vino para atrás. Ajá. Y se cayó. Y como aquí son los sillas zancudos ahí. Son sillas zancudos. ¿Y Elena? ¿Qué? Yo ahorita voy a traer mi comida. Ah, vaya. Sí, porque acá ahí está solo viendo, mire, mire yo. Vaya, pues, entonces, acá disfrutando de un buen almuerzo churrascón. Un churrascón. Va, ahorita sí. Hoy sí ya. De todo corazón. Ah, sí, de todo corazón. Mira, mi tío. Allá se fue a traer chile, mira. No come sin chile, puro mexicano, mi papá. Puro mexicano. Está bueno que se vaya para México. Es cierto, las personas que están acostumbradas a comer con picante no pueden comer solo así. Por ejemplo, ¿a ti te gusta el picante? A mí sí. ¿Y Lucas? Rara las veces. Rara las veces. ¿Y a usted, tía? Pues yo no, que estoy enfermo. Ah, ¿y usted, abuela? A usted sí le encanta el chile. A mí no me gusta, me encanta el de mi abuela. Preguntémosle a mi tío, a ver si no le gusta. A él no le gusta. Yo siento que la comida está rica, pero le falta una cosa, dije yo. Pues ahorita voy en la mata y ahí está el chile de puro chico. Ah, vaya pues. Y pues entonces vamos a esperar un momento acá. Entonces ya es como vamos a disfrutar nosotros también. Va, entonces pausa y volvemos. Va, y Elena ya está comiendo ya. Yo ya, Sanía Blas, quiero ya. Así es como la pasamos nosotros. Uno se va a ir a sentar hasta allá, otro hasta aquí y así. Así es, la familia. Sí, así es, entonces ya. ¿Va que sí? Suavecita, a Dios. Le echamos sazón completo, suavecita. Sí, muy cierto. ¿Ves? Rusia no tiene nada. Entonces sí, muy cierto, le gustó la carne que ella cocinó. ¿Y la tortilla hay todavía? Hay bastante. Va, entonces vamos a ir a ver allá con Toñita, a ver qué hay. Aquí venimos a cachar a Toñita todavía, ¿ves? Con los últimos pedazos. Con los últimos pedacitos. Estoy yo todavía, mirad, Diana. Ay, no. Porque ya tengo hambre tía, chile. Aquí está la Ami también, ¿ves? Uy, no se enfoca. Uy, mi mamá chota, yo, ¿qué estás haciendo? Yo estoy grabando y la tengo aquí chineada. Hola, mamá. Hola, diga. Hola, mi corazón. Un saludo para mi papi. Un saludo para mi papi y le mando un gran besote. Un beso para mi papi. Y un beso para toda la gente. Así es, un beso para todas las personas. Eso, ay. Así no se te la beso. Así mirá. Lo tiraste, ¿sí? Todo se mira con sus dientitos. Ya después va a tener un montón de dientes. Ay. Así dice. ¿Vas a ayudar a tu tía a cocinar? Sí, mamá. Vas a hacer la chef vos también. Sí. Ay, yo la Ami cuando va a ser grande le va a cocinar a su papi también. Sí, le va a cocinar también. Tal vez no. Tal vez no, se lo va a ir a comprar. Se lo va a ir a comprar. Ay, no. Ya se le acerca el añito a la guiritita ya. Ay, sí. Qué alegría, Dayana. Sí, la verdad es que... Cumplí un añito. Ay, es que yo no lo puedo creer, fíjate. Yo la miro todavía como que... Sí, muy pequeña. He visto unos niños. Yo que grandotes y ya cumplen el año ya. ¿Sabes tu tamaño trajo? En plan, no es mi tamaño trajo, no es el tamaño del papá. El tamaño del papá gigante. Ah, sí, una altona. Altona. Pero no, yo creo que a mi tamaño trajo. Cállense porque no es cierto lo que están diciendo. Está diciendo ella. Ahí está. Hola, dice. Saludos. Eso, mi amor. Saludos, diga siempre. Ay, no. Está diciendo el papá que le va a comprar un subvestido, dice. Ah, vaya. Ah, le va a hacer su fiesta, dice. ¿De qué? De Sofía. Ajá. De Sofía le va a hacer. Sí, porque si ella pudiera hablar, nos dijera qué le gustaría. Ah, sí, tal vez hasta los... Cuatro años o los cinco años. Ahí sí ya ella elige cuál calcatura le gusta. ¿Qué es? Vaya. Vaya. ¿Qué pasó? Ay, no. Ya, mi mamá. Tan chula que se mira. Cuando no están enfermos, digan bonito, se miran. Ah. Ajá. ¿Qué pasó? Mira. Se puede hacer que salga. ¿El pedazo? Eso es lo que se hace. Sí, eso es lo que se hace y ya va a salir ya. Ajá, ya va a salir. Ya solo falta un pedacito. Entonces, así es como Rosy ha dejado a sus esposos ya bien atendidos. Y pues entonces nos vemos hasta en una próxima. Y adiós. Así es, amigos. Adiós. Dejen sus comentarios. Sea bueno o malo, pero comenten ahí. Muchos saludos para todos. Así es. Muchas bendiciones. Adiós. Y gracias por vernos. Así es. Diga ya mi. Sí. Amén. Amén.